¡Suscríbete! ¿Ha pasado un helicóptero? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ahora que son pescados Ya estoy tenso, ya estoy tenso, ya lo estoy llevando ya mal, ya lo estoy llevando mal A ver, en principio hemos matado al padre, a la madre y al hermano, creo Creo que el último que nos cargamos fue al hermano Aquí ha llovido bastante, yo cuando he salido al... Donde estaba trabajando no, pero cuando he salido de trabajar, volviendo hacia Valencia, hacia... ¿Qué hacía aquí? ¿A Valencia? Mina de sal de Vercrombie Llovía un montón 8 de febrero de 1892 Ha habido un derrumbe en la mina de Patterson Duan y Bexford han muerto Uxley? Nunca volverá a caminar El viejo Stan está bien Estaba bien El suelo allí es muy inestable 19 de febrero de 1892 La compañía no va a mandar refuerzos Quieren que trabajemos doble turno Me muero de ganas de volver a mi país Pues normal A ver, hay una cosa que no te gusta en Valencia, dime Dime A mi hay unas cuantas, pero a ver Dime ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Un helicóptero? ¿Qué es un helicóptero? ¿Nos están observando desde ese helicóptero? Sí, sí, Valencia capital Valencia, Valencia Valencia capital Alfa 1, aquí Bravo 1 ¿Me reciben? Aquí Alfa 1 Informe ¿Qué han encontrado? Para registrar la residencia de los Baker No hay supervivientes Repito, no hay supervivientes Pero hay indicios de lucha ¿Evelyn? Negativo Pero tenemos mensajes cifrados del hijo de los Baker Lucas, para alguien no identificado Probablemente puedan imaginárselo Lo que faltaba Sabemos que se encuentra en las minas abandonadas al sur Voy a echar un vistazo Recibido Nos veremos en esas coordenadas Ah, Lucas está vivo aún En contacto con Evelyn Las órdenes son disparar a matar Repito, disparar a matar Lucas está vivo aún Eh, sí Eh, sí, Daxter El agua El agua es chunga El agua es chunga A ver me queda la pistola, pero no tengo bastantes monedas Al final te acostumbras dentro de lo que cabe, ¿vale? Pero... Yo, por ejemplo, yo bebo de brita Mi pareja y yo bebemos de brita Tenemos jarra y... Y aún así, donde... Donde vivimos Eh, no... En nuestra casa no sabe tan mal el agua, eh Pero hay zonas que sí que el agua... Has obtenido las cosas de mía Oh... Oh, mamá Sí, sí, es que... Está lloviendo mucho, eh O sea... Ahora mismo está cayendo bastante Y hay tormenta Es más, yo creo que aquí al lado ha caído un rayo Sí, al final... A ver... Te puedes acostumbrar ¿Cuántas monedas? 9 Pues solo tengo 7 No... No puedo comprar la pistola Me cago en la leche ¡Te cago en la leche! Sí, sí, es que... Está lloviendo mucho, eh Doy fe que está lloviendo un montón A ver qué tenemos Que nos pueda servir H de juguete Que no sirve para nada, supongo Llave de serpiente Que no creo que nos sirva tampoco Munición de la MAC Que no tengo MAC ¿Pero que esto qué es? Munición mejorada de pistola Vale Un globo Manivela Agente separador Cuchillo Vale El cuchillo Lo vamos a coger Hierba la cogemos El agente separador no El lanzallamas Sí Munición de lanzallamas también Medicamento también Munición de pistola Munición mejorada de pistola Lanzagranadas No sé si tengo granadas Una pistola modelo estándar diseñada para necesitar su uso Esta es más potente Esta es más potente Vamos a llevar esta Escopeta La pólvora no Estimulantes También va Munición de escopeta Munición de ametralladora Bomba de control remoto Madre mía Madre mía Voy hasta arriba Corrosivo No creo que me haga falta La ametralladora A ver el problema es ese Es que aquí en Valencia hasta que se reformó el alcantarillado Aunque Llovía un poco Y se inundaba todo O sea Era una locura Munición de pistola Madre mía pero sí Pistola PM Pistola pequeña adquirida en el barco varado Estándar Es que llevo mucho de todo No lo puedo llevar 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 todo A ver el lanzagranal no lo he cogido al final El cuchillo lo vamos a dejar Vamos a ver cómo hacemos esto A ver piensa Vamos a dejar esto un momento Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a dejar esto Cogemos esto Esto lo combinamos con esto Esto lo ponemos aquí Y los estimulantes los cogemos también Vale Esto aquí Perdón si es dardo mucho Es que tengo que arreglarme esto un poco Buenas Gabriela que tal Que tal Y aquí es que cuando cambiaron el río de sitio Porque aquí tuvieron que cambiar el río de sitio Fue Ya te digo aquí hasta hace unos años Esto era una locura Madre mía voy hasta las cejas De armas y de munición Y voy a morir Es que lo sé que voy a morir O sea no me va a servir para nada Pero bueno Guarda anda Guarda hermoso Guarda que te van a llover hostias Hasta en el carnet de identidad Mira Yo te digo una cosa Rambo está aquí Y la familia Baxter se caga O sea en vez de atacarte La familia Baxter se pira Pero así te lo digo Está aquí el Silvester Stallone Y les da, vamos No deja la casa entera A ver Se queda solo Cagadito estoy He salido ahí ¿Qué es eso? Leches Amunición del lanzallamas Es gratis A ver vamos a cargar todo Esta está cargada Esta está cargada Y esto está cargado Pues venga Venga vamos a morir De perdidos al río ¡A lo loco! Estas viendo Es que no tengo sitio para llevar nada Es que no me fastidies por favor Es que no puedo llevar nada La segunda es La segunda es la que está en la selva ¿no? La primera es en el pueblo La segunda en la selva La tercera en Afganistán La cuarta es también en la selva creo Vale Es que no puedo llevar nada Es que lo voy a dejar Me sabe mal Me sabe mal pero es que Anda mira Aquí no puedo Es una pu... Siento hablar mal Perdón Perdón es que yo soy mucho de... Soy un poco mal hablado Lo siento Voy a dejar los estimulantes estos La tercera es rollo Afganistán me parece Tiene que rescatar a su superior Esa es la tercera me parece ¡Hala! Tampoco puedo llevar esto Claro que sí De verdad que tengo una suerte Pues nada más medicina Y me pillo este Sí, sí, es la tercera ¡Uf! Joder, qué susto más tonto, eh Qué susto más tonto Deja de bailar el Breaking Das, hombre Estate quieto Dame que te mate Y el cruzadito y el Michael Jackson también, venga Eh, eh, eh ¡Uy! Me he cub... Me he cubierto en el último segundo, eh En el último segundo Madre mía Es que no quiero... No quiero quedarme sin cartuchos de escopeta Quiero aguantar la escopeta todo lo que pueda ¡Eh! Ah, ya decía yo que te estaba oyendo Te estaba oyendo ¡Eh! ¡Mierda, mierda! ¡Corre! Recarga Me estoy quedando sin munición, eh A lo tonto ¡Ole, mi puntería! ¡Hala! Bueno Vale, continuamos Continuamos para bingo Pues ayer me vi yo Hablando de películas Me vi yo... La de Bad Spencer y Terence Hill Y si no nos enfadamos Que la rodaron aquí en Madrid Bueno, aquí no Aquí en España, en Madrid Aquí en Valencia no Perdón, no sé hablar Que a gusto me la estaba viendo, de verdad ¿No puedo llevar dos iguales? Sí, al lado de mi casa Al ladito, ¿sabes? Yo es que soy muy fan de Bad Spencer y Terence Hill Me encantan sus películas Soy un viejo joven Bebé Ja, ja Pues la estaba viendo No me cargaba Y vi que... Que empezaste directo y dije Pues me meto en el directo Voy a ver a Daxter un ratito Y luego ya dije Que va, voy a acabar la película Y hacer un nono Sí, tío, murió hace... Pues dos o tres años murió Me supo mal, eh O sea, cuando... Te juro que cuando me enteré Me saltó hasta una lagrimilla y todo, eh O sea... Son parte de mi infancia Estas cosas que... Que parecen una tontería Pero que te llegan a la patata, ¿sabes? Sí, era muy mayor Tenía... Ochenta y... Cinco... O ochenta y algo, creo Por ahí andaba Eh, eh, eh Madre mía Que no seré yo un tirador profesional Me cago en la leche Tiene nada, ¿no? Ya está aquí el de las bombitas de los cojones El Lucas no ha muerto Porque esto está lleno de bombas Es que no ha muerto Mira que lo sabía Es que lo estaba oyendo Lo estaba oyendo Corre, corre Que eso va a explotar ¿Han muerto los dos? No, no han muerto Bueno, pues nada Seis balas me quedan de pistola ¿Ha muerto? Sí, porque está tirando el líquido viscoso Ha muerto Está muy mal de la cabeza Está muy mal el Lucas Yo no sé que se mete con los chococrispis Pero vamos, le sienta muy mal al hombre Y diréis ¿Por qué tonto del culo usas balas para Para abrir las cajas? Por dos razones Una, no he cogido el cuchillo ¿Vale? Y la segunda es que el Lucas el cabrón Mete bombas en las cajas Entonces de gratis igual te llevas una bomba No hay nada adentro, ¿no? Estaba mirando si era un ascensor, pero no Bueno, continuemos Lo bueno es que tengo también La ametralladora Y la escopeta, o sea que No vamos mal Creo Me estoy quedando sin munición de pistola, eso sí, pero Porque como mi puntería es legendaria Legendariamente mala ¿Pero dónde puñetas estoy yendo? Eh, ahí hay algo ¿Dónde qué? Ah, de la MAC Pero es que no tengo la MAC Me faltaban dos monedas para conseguir la MAC Uh, bombas de estas Que no he usado ninguna, también te lo digo Madre mía, están cayendo unos truenos ¡Oh! ¡Buño! ¿Será cabrón? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¡Daxter, por favor! Tío Muchas gracias De verdad De verdad Te lo podía haber enseñado No hacía falta hacer la suscripción, tío Muchas gracias, de verdad Qué rayado estás Ya, las gallinas que entran por las que salen ¡Eh! ¡Hijo! Quita, 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 quita ¡Oh! ¡Hostia, que ya hay otro! ¡Suelta! No, 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 no ¡Ah, que no se muere! Pues nada, ya me he quedado sin munición de escopeta Muchas gracias, Daxter, de verdad Pero que no hacía falta, eh O sea, que no... No te di la suscripción para que... Para que la usase luego en mi canal O sea, no hacía falta que... Que la pillases en mi canal, hombre Pero muchas gracias, eh Se agradece muchísimo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! De verdad A ver, vamos a curarnos ¿Tú te crees? De verdad Es que no puede ser Es que no puede ser Es la primera suscripción Y la haces en mi canal encima Es que de verdad, ¿tú te crees? La primera que haces ya en mi canal A ver... Eh, esto por aquí ya hemos ido, ¿no? ¡Ja, ja! Pero tienes... ¿Tienes Amazon Prime? Igual te compensaría tener el Amazon Prime, ¿sabes? Porque tienes una suscripción gratis todos los meses en el canal que elijas Entonces... ¿No tienes Amazon Prime? Pues renta, eh A la larga renta Si compras en Amazon, renta ¿Crees que no? ¿Cómo no vas a saber si tienes Amazon Prime, hombre? Taxe, por favor Ya... Es lo que te digo Si no compras... Yo es que sí... Suelo comprar en Amazon algunas cosillas Y como también tengo el Amazon Video y tal O sea, son... 36€ al año Y es el Amazon Prime que tiene los gastos de envío gratis El Amazon Video Y una suscripción todos los meses a... Al canal que tú quieras Eh, por aquí creo que no pasó Voy a tener que... Porque no puedo... No puedo... No se puede, no... No es que le haga propaganda a Amazon, eh Pero bueno, al fin y al cabo Twitch es de Amazon, o sea que... ¿Ves? Eso explotaba Muchas gracias, tío, de verdad ¿Sale tu nombre ahora? ¿Has visto? ¿Sale tu nombre ahí? Tengo que poner bien los nombres, están un poco torcidos, creo No están alineados Hola... Cuántas drogas... Cuántas cositas... Pam, pa, pa, pam, pam, pam ¿Qué te ha parecido la alerta? ¿Te ha gustado? Eso te he dicho que se parecía un poco a la que vas a poner tú Con la musiquita y todo A ver... Enviado, viernes 16 de enero del 2015 a las 12.42 Gracias a vosotros me encuentro relajado y con la cabeza despejada desde hace una semana Y ella todavía se cree que me controla Tenéis que trabajar más para arreglar eso No solo tiene aspecto de niña pequeña, sino que es tan estúpida como tal Papá y mamá todavía están bajo los efectos Y me pregunto yo Toda obsesión... Toda esa obsesión con la familia ¿Se lo habéis grabado vos... Programado vosotros en su cabecita? Porque es una putada Enviado viernes 4 de noviembre de 2015 a las 2 y 10 Esa zorra de Mia todavía anda a medio camino entre la realidad y Evilalalandia ¿Vale? Se pone muy violenta Así que la he encerrado en una celda Pensaba que Evelyn se enfadaría porque Mia es su favorita Pero creo que pasa del tema Incluso va a visitarla de vez en cuando Cree que Mia es su mamá Como digo, vuestra arma biológica está mal de la cabeza ¿Pero esto que lo escribe Zoe? Enviado viernes 1 de septiembre de 2016 a las 1 y 10 Y un año después La obsesión de Evelyn por la familia está fuera de control Está obligando a todo el mundo a raptar a desgraciados de la calle para añadirlos al circo que es su familia Igual se está cansando de que Mia no esté con ella Pero para mí es un problema porque tengo que limpiar el estropicio que deja cada vez que viene alguien nuevo Por cierto, Evie parece estar enferma o algo, su piel se está arrugando Y le están creciendo canas Esto es... ¡Hostias! Menudo acaba de caer Menudo trueno acaba de sonar ¿Esto es normal? Es como si estuviera haciendo vieja de repente Fumata blanca Venga hierba El mío es cutrillo, es el primero A ver, está bien Yo lo que he visto, lo que me has enseñado, está bien Sí, lo del emoticono del lobo Solo me sale a mí Pero creo que es eso, que a los primeros no les sale A ver... El emoticono del lobo solo me sale a mí, no sé por qué A los demás no les... Creo que a los primeros que se suscriben les sale ese emoticono El de... El de first Y luego ya después sí que les... Sí que saldrá el emoticono No lo sé, no lo sé Yo al principio pensaba que estaba mal puesto, pero no Porque a mí me sale Entonces... El lobo es mi... mi... mi emoticono de suscripción El lobito ese que sale al lado de mi nombre Está la corona, el lobo y el... Y el icono de como que yo soy el streamer Pues el... el lobito es... Es eso, el icono de suscripción Este informe detalla los síntomas que aparecen cuando la bacteria que crece dentro de la serie E infecta al ser humano Asegúrese de leer este documento con atención antes de tratar con recursos de serie E alterados como arma Y aquí en adelante nos referiremos al MO Infección inicial El MO ingiere nutrientes del sujeto para propagarse y se apodera de las células corporales lentamente Como efecto secundario el sujeto infectado adquiere una capacidad de regeneración asombrosa Durante los experimentos mutilamos a los sujetos de prueba y nos dimos cuenta de que pueden regenerar sus miembros en cuestión de minutos Infección parcial Cuando el MO alcanza el cerebro, los pensamientos del sujeto entran en sintonía con los de la serie E El sujeto comienza a tener alucinaciones auditivas y visuales y en poco tiempo sucumbe al control completo del serie E Si la infección continúa, el anfitrión perderá toda señal de identidad Infección completa Después de todas las células del cuerpo y han sido invadidas por el MO El sujeto pierde su forma humana Las mutaciones físicas difieren de caso a caso Pero todas resultan en el sujeto adquiriendo la fuerza sobrehumana Contener a un sujeto en este estado sería extremadamente difícil Eh, 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 eh Muy bien, Ix, a dormir, buenas noches Muchas gracias por pasarte, eh De verdad, muchas gracias A descansar Y nos vemos A ver si me puedo pasar yo un día por el tuyo Es que... Como entre semana trabajo por las tardes lo tengo complicado Al fin de semana sí que puedo Pero es que entre semana es eso, trabajo por las tardes y... Está complicada la cosa Pero muchas gracias por pasarte, de verdad, eh 5 minutos tras la dosis de... Vomito Necrotoxina E Dosis de pruebas de serie E 12 minutos tras la dosis Calcificación... Celular, calcificación celular Voy a decir ósea, pero... ¿Esto qué es? Ah, el... el bicho este Necrotoxina E Destruye las células de tejido de cualquier sujeto basándose en el modelo de arma biológica de serie E Usar solamente para disponer de los sujetos de serie E La toxina debe ser estimulada antes de usarse Esto puede conseguirse colocando una muestra de serie E en el contenedor de necrotoxinas Que tengo una, creo, ¿no? Esta es Qué ascazo Muchas gracias, Ixa A ver si tengo suerte Porque la voy a necesitar Necrotoxina E ¿Tengo sitio? Sí, vale Uff... Estoy tenso, eh Y eso que no está saliendo nada del otro mundo ahora mismo Este proyecto fue... Instigado en el año 2000 Como uno de los diversos conceptos Sven Superioridad... Bélica experimental de nueva generación De la compañía La compañía que suponemos que es... Umbrella Un trabajo con ayuda del técnico de la AHCF El objetivo era el desarrollo de un arma biológica para neutralizar combatientes en masa minimizando el contacto directo Dicha Sven fue archivada y sus recursos se destinaron al proyecto actual Lo que diferencia este proyecto de las armas convencionales es su habilidad para convertir al enemigo en aliado Convertiendo a todo elemento hostil en un dócil sirviente Debido a que esto elimina efectivamente los costes de mantenimiento no solo de los prisioneros sino de todos los recursos de combate No es extraño que tengamos a tal e incluso a la organización tal de tal luchando por participar El proyecto nunca hubiera existido si no fuera por el descubrimiento de tal de... no sé qué El avanzado hongo de evolución vicaria La que comúnmente llamamos Mutomicosa El método de fabricación de cada arma biológica se basa en la introducción del genoma Mutomicoso Me cuesta leerlo eh En un hombrión humano pre nivel 4 Su cultivo en un entorno controlado durante un periodo de 38 o 40 semanas A los organismos resultantes los llamamos especímenes candidatos Y los calificamos según su utilidad Desde los defectuosos sujetos de serie A a serie D A los serie perfeccionados Que eso es la niña, la Evelyn, la serie E Para estas armas biológicas elegimos una apariencia común, la de niña de uno de los 10 años Garantizando así la posibilidad de pasar desapercibida entre grupos de refugiados O en núcleos urbanos El primer espécimen de serie E, llamada Evelyn, ha confirmado su capacidad de segregar la, no sé qué, de mutomicosa, desde su tejido por voluntad propia También es de destacar que la mutomicosa, joder, de Evelyn, impone un profundo control sobre el cuerpo y la mente del organismo anfitrión Aún nos queda mucho para aprender sobre el mecanismo utilizado por Evelyn para ejercer y mantener el control Pero una teoría provisional sugiere que el vector es similar a las feromonas autoinductivas usadas para la perfección de quorum en bacteria del tipo pseudodomas Madre de Dios, bendito, por favor El control de Evelyn es ejercido en una serie de discretas fases, la primera de las cuales son las alucinaciones Casi inmediatamente después de la infección, el sujeto comienza a ver imágenes de Evelyn sin estar ella presente, incluso a oír su voz Solo el sujeto infectado puede oírla Las audiciones con sujetos infectados en diferentes fases revelan que, en primer lugar, el fantasma de Evelyn parece ser una niña pequeña normal, a menudo solicitando ayuda o compañía A medida que el tiempo pasa, sus deseos pasan a ser más exigentes y macabros, incluyendo la automotibilación o la hostilidad contra otras personas El shock psicológico que esto induce ayuda a derribar las barreras mentales naturales al lavado de cerebro de Evelyn Cuando el control mental es completo, la infección de la mutomicosa ha progresado a las células corporales, por lo que el cuerpo se... Algo Sí, sí, ¿eh? Tony, en clase, tú Madre mía Pero aquí hay más Las funciones de Evelyn incluyen la habilidad de crear organismos de micelánea en los filamentos fungicos Fúngicos El uso del término organismo es aquí algo deliberado Son rigurosamente superorganismos formados a partir de una ingente cantidad de micelia Y lo que es muy importante, exhiben un instinto de supervivencia muy elevado Y se defenderán ferozmente incluso ante la más ligera de las provocaciones Su fortaleza fúngica y su fuerza descomunal los convierten en elementos de combate decisivos Los investigadores han batizado a estos superorganismos como holomorfos Con la forma completa avanzando a las criaturas del Mo Y el nombre tiene cierto encanto Recuerdan a los bichos de Stranger Things ¿Cómo se llamaban? El demogorgon El demogorgon No me acordaba Para el tratamiento de infecciones accidentales El realizar en muestras de tejido de Evelyn Produce un suero fungicida único Administrar el suero a un sujeto infectado causará que la micelia Se califique Pero si la contaminación de las células del sujeto es muy avanzada El suero será letal Debido a que la fase de tratamiento efectivo es tan ajustada El uso primario del suero es el de eliminar o disponer de sujetos infectados en vez de curarlos Explorando el potencial del suero hemos comprendido que sometiéndolo a acentuaría los efectos al máximo Lo que lo convertiría en un componente llamamos necrotoxina E La cual incluso en pequeñas cantidades Pequeñas cantidades Vale Lo que ha sido interesante observar ha sido el comportamiento de Evelyn y su obsesión por el concepto de familia En los experimentos hemos observado que los sujetos infectados tendían a comportarse como su madre o padre tratándola como si fuera realmente su hija ¿Por qué Evelyn tiende a centrarse en el concepto de familia como premisa para su control mental? Esto es pura especulación, pero es posible que instintivamente Evelyn entienda que una unidad familiar está más capacitada para pasar desapercibida Grupos sociales que una pequeña niña que una niña sola Por otra parte, bueno, podría ser que sus emociones estén compensando la falta de cariño que supone su educación en cautiverio y cariño de unos padres Podría ser Podría ser cualquier cosa Vale, continuemos A ver, si me dan granadas Por algo será Este también ha caído cerca, eh A ver, las balas de la MAC para adentro ¿Qué más? ¿Podemos guardar algo? Es que no puedo guardar nada Es que no puedo guardar nada, o sea, no... No, no Quería abrir el menú Quería abrir el menú De verdad que es que soy tonto Soy tonto y en mi casa no lo saben A ver, vamos a dejar la escopeta porque... No tengo munición de escopeta Y vamos a coger... Se acerca la tormenta, eh Cogemos esto Cogemos esto Cargamos Y vamos a hacer munición para... El lanzagranadas, si puedo Tengo... Para hacer la munición Pues no tengo, pues no tengo, no tengo No pasa nada No pasa nada, si voy a morir igual ¿Qué más da? Vamos a guardar partida Total, he perdidos al río Quiero a dónde estamos Munición de... No me ha dado tiempo a leerlo Algo digo, pues lo cojo Todo cerrado, ¿verdad? ¿Cómo vamos con la munición de esto? Sería munición de esa Vale Y os apostáis que ahora que me he dejado la... La escopeta Ay... Es que no... No tengo sitio Es que no tengo sitio Es que voy petao Qué rabia me da, eh Voy a tener que dejarlo Qué rabia me da Pues eso Que ahora que me he dejado la escopeta Seguro que me encuentro cartuchos de escopeta Aquí va a salir algo Pero vamos Seguro Seguro, seguro, seguro Está la niña cantando Me cago en la puta Estoy mirando a ver si hay algo, eh Es la niña de los huevos, eh Pa, 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 pam Pues yo también canto Pa, pa, pam, pam Pa, pa, pam Pues yo también canto Ha callao ¡Ush! ¡Dios! ¡Qué hagas! Te hago en tu padre niña de los cojones Me piro, me piro Ah, que no es por aquí Me ha corralado yo solo Yo solo Que no Cúrate, 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 cúrate Es que soy tonto Es que soy tonto La niña, que me ha jodido la cabeza Me ha jodido la cabeza Me ha dado un susto de muerte Que no me cago encima porque mira Sí, tú ríete Tú ríete Ya iré yo a tu directo a reírme, sin vergüenza Qué mala gente Sí, joder, digo yo Cómo se ríe La asquerosa Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Lo quita de en medio, desgraciado Que no me dejas pasar Me cago en todo Pero iros a la mierda A ver Para ser exactos Yo a ti no te veo asustarte En todo caso, te oigo asustarte Pero verte no A ver, ¿para dónde puñetaste aquí? ¿Hay algo? Ah Para ser exactos Yo verte no te veo Niña asquerosa de los cojones Ah, que nos ha muerto Ahora sí, ¿no? Tío, en serio Dejarme en paz Este es el mejor momento Para ponerse a mirar el reloj Claro que es verdad, hombre Claro que es verdad A ver Vamos a quitar el lanzagranada Y a poner esto Porque creo que le vamos a sacar Más utilidad ahora Y vamos a curarnos La niña asquerosa Cómo se ríe, ¿eh? Grande Te voy a matar Y te voy a dar un susto de muerte Asquerosa Asquerosa la niña Asquerosa ¿Y coño? ¡Hombre, mira! Mi amigo el potas Ah, y encima son dos Claro que sí Venga, alegría Leña al mono Ven para acá Hermoso Tío, que has comido Torizo Eh, 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 eh Eh, eh, eh Cúrate, anda, cúrate Uy, va Uy, va ¿Tú fres de ulceras? Ay, ay, ay Yo no sé qué ha comido Pero lo ha sentado mal He visto de once O de doce He pasado a tener cuatro Y no tengo espacio Para medicamento Ole tú Ole tú ¿Esto qué es? Y eh, Reiki Gracias por el host Muchas gracias Una caja por aquí No Y esto no puedo llevarlo Eso ya ha quedado claro Hombre, no No tienes que disculparte Ya Te he dicho mil veces Que lo importante Son las clases Ah, aquí Sabía yo que había otra caja Por algún lado Además, no hay nada Como verme sufrir Eso alegra a cualquiera Mira a Daxter Que se parte la caja Viéndome sufrir Sí Ves arrancando el ordenador Ves arrancando el ordenador Tratado de arrancarlo Ya sonan campanas de boda Reiki De los primeros Es de los primeros Sí Los de primeros subs Tienen el fist Las diez primeras personas Que se suscriban Diez o quince creo que son Y para ser exactos Creo que él es el tercero El pecesario Qué bueno fue eso Por favor Ya te dije Que en las cuevas de Altamira Salía Salía tu ordenador ¿Sabes qué pasa por ahí? Aquí no hay nada Funciona con combustibles fósiles No hace falta Reiki No es necesario Os lo he dicho No hace falta que os suscribáis Yo con Con que os paséis de vez en cuando Yo ya soy feliz Yo pido poco Mira mapa de la mina A buenas horas me da el mapa El cabrón Medicamento fuerte Qué rabia me da No poder llevar los medicamentos ¿Eh? Verdad Qué rabia Es que tampoco puedo llevar la munición Pero puedo hacerlo Y cogerlo Eso sí puedo Oh, qué listo soy Dios Sí Ah, vale El juego Dices A ver Hay Si alguna pintura hay Tú ves arrancándolo Ves arrancándolo Y con la ventana abierta Daxter Porque eso empieza a echar humo Y tiene que ventilar Tu habitación ¿Eh? No te vayas a A coger intoxicación Porque claro Eso empieza a echar humo Cuando arranca Y A ver Sí que hay sustitos Hay sustitos Y me he llevado ya varios Me he llevado ya varios sustos Reki Pero bueno Es lo normal En principio No debería quedarme mucho Para acabarlo Pues mejor Así se enfría No se calienta No se calienta el ordenador Sí Como en los coches antiguos ¿No? Que lleva la manivela Adelante Y vas ahí Como si fuese una carraca Ahí para arrancarlo Tía Está la silla de la La silla de la abuela ¿Eh? ¿Dónde estamos? Cirófano Zona de guardia Celta ¿Dónde estamos ahora? ¿Eh? ¿Esto no es de un muñeco? Ahí está Digo Coño Estoy oyendo un muñeco Yo tengo ganas De jugar al 8 ¡Hostias! Ah, vale Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Vale, vale Aquí es donde empezamos Vale, vale, vale Claro, aquí es donde empezamos Al principio del juego Hostia, no jodas Hostia, que la vieja es la niña Hostia puta No me había dado cuenta Claro Y lo ponía ahí Estaba envejeciendo Y haciendo Y Y se le ponía el pelo canoso Y aquí pone E001 La abuela que nos hemos encontrado Todo el rato Es la puta niña No, no, no Esto lo acabo hoy, Reki Esto lo acabo hoy Esto ya es prácticamente el final Me cago en la puta Qué giro de guión Daxter, tío No me lo imaginaba Qué fuerte Que es la niña La vieja Las veces Que he podido Matarla Sí, sí Lo acabo hoy Reki Hoy lo acabo Hoy lo acabo Seguro Madre mía No me lo esperaba Qué fuerte Chaval Y las veces Que he podido Matarla Porque me la cruzó Hombre, claro Tú ya lo sabías Pero es que si lo pinzas Las veces Que has pasado a su lado Y le podías haber pegado Un tiro Qué fuerte Sí, sí No me dejaba Hacerle nada Pero si ha habido veces Que he pasado a su lado Y le he hecho la referencia Le he dicho A sus pies, señora O sea Qué fuerte Guau, qué giro de guión Eso sí que no me lo esperaba Ahí lo han hecho De puta madre Qué bueno eso Hostia, la niña A ver, Chequer Eres tú No eres tú Así que no te voy a disparar Me das igual Esta es ella Es culpa tuya Qué va a ser culpa mía, niña Mira, eso es como Yo es que Este juego No lo he visto O sea He visto algún directo Pero no he visto No lo he visto A nadie jugar Así muy Muy a fondo Guau, pero me ha encantado Porque es que Yo normalmente Cuando veo las películas Que sale así Rollo thriller y tal Siempre digo Mira, este es el malo Y suelo acertar Entonces cuando Llega una película Que no sé quién es O un juego Guau, lo disfruto un montón Porque es que No me lo espero ¿Sabes? No, no lo he visto, Reki No lo he visto A ver, también digo Que es que a mí Las películas de terror Y los juegos así De terror No son mi punto fuerte O sea Yo disfruto más Con fantasía Ciencia ficción Aventuras Mira la puta niña A los cojones Hostia Que sí Que esto ya lo hemos visto Ahora es cuando Me clava el destornillador Ahora es cuando Me clava el destornillador Me ha dolido Me ha dolido ¿No quieres ser mi papá? Pues que Se muera Simpática la niña, eh Es mamá La que viene a por ti Hostia No jodas Que viene la mía No jodas Que me toca pelear Ahora contra la mía Que no la quiero matar Ya, ya Sí, sí Familia La niña la verdad Es que muy simpática No es, eh Hola Pues no Espero que no me quede Mucho para Para acabarlo, eh Daniela O sea que No sé No sé cómo está la cosa La niña asquerosa Vamos a echar un ojo A ver Tal y como está No he subido arriba Igual debería haber subido arriba Primero Se ve así como Nubloso Y eso sale cuando estoy En rollo flashback O algo así Entonces no sé Madre mía Estoy dándole vueltas A lo de la niña Qué fuerte Es que no me lo he esperado Para nada, eh El Daxter ahí Calladito Sí La casa de muñecas De Barbie Eso es lo que estaba diciendo El otro día con Daxter Que cuando acabe este juego Me voy a poner a jugar Al Al de la Barbie Para estar de relax La casa de ensueño Para que la disfrutes Con Barbie Ken Gracias por el follow Juan Muchas gracias Joder, la puta niña Que no sé si tengo que ir Por aquí o por allí Vas a ser uno de nosotros Y entonces Jugarás conmigo ¿Pero qué voy a jugar contigo, niña? No voy A jugar No Aparta eso de mí ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Eres tú? ¿O no eres tú? Espérate, es que no ¿Eres un flashback? ¡Oh! Relax ¿Que me quería hacer host? Barbie Resident Ya ves Vamos subiendo como la espumita Muchas gracias por el follow Muchas gracias Se agradece muchísimo Padre mía Sí, voy a beber Voy a beber Porque llevo un rato Me pongo a jugar y ¡Ay! Muchas gracias por recordármelo En mi botella de Iron Man ¿Has visto? Iron Man ¡Eh! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Os etiquetó a los dos Sí Qué curioso, ¿no? Y no tendrá nada que ver Con el jueguecito que os traéis, ¿verdad? ¡Ay! ¿Por qué me cierras la puerta? ¿Por qué me cierras la puerta? Esa muñeca es un poco desproporcionada, ¿eh? ¡Hola! Mira, tiene los dientes un poco Que no soy yo nadie para meterme con los dientes de la niña Esta, pero Tienen un poco raros Vale, mía Vale, hay que subir para arriba sí o sí ¿Yo qué voy a conocer? ¿Qué dices, Reki? ¡Uf! ¡Qué joder, qué susto! Lo peor de todo Es que estoy viendo estos flashbacks Y luego va a haber uno Que va a ser ella de verdad Y me va a meter con la motosierra Pero vamos ¡Muera de aquí! ¡Qué coño me... ¡Qué mierda, la niña! Tú vas a morir como que me llamo yo, Rai ¡Qué no! ¡Vamos! 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 Ya, niña asquerosa Ah, que me ha matado Que me ha matado con su onda psíquica Y poderes neuro... Raros Eh... ¿Tu sobrina se parece a esta chica? Me daría mal rollo, eh ¡Vamos! 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 ¡Venga! Pero si la niña era la vieja Ah, vale, es la vieja Vale, vale ¿Por qué me odia todo el mundo? Porque eres mala Eres mala Hola, venga Claro que sí Venga No te puedes morir tranquila Vale, venga Toma guarrada Por favor Tiros al infierno Tiros al infierno Vete tú ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no sirve de nada ¿Verdad? Esto no sirve de nada Tendría que haberme puesto el lanzallamas Tal lanzagranadas Claro que sí Venga, ahí Venga Claro que sí Ahí Muerde Toca hueso A ver Reki Lleváis unos días Ordenar objetos Esa es la buena Ordenar objetos Le tengo que poner lanzagranadas Y quitar Las granadas A ver A ver Tiene que abrir el ojo ¿No? El ojo que todo lo ve A ver Vamos a quitar esto Ponerlo aquí Coger lanzagranadas Lo ponemos aquí Y no tengo nada más Así que Lo vamos a dejar así El ojo Sí, el ojo El ojo es importante Es como los desarrolladores de Level Within ¿Tienen algún problema? Pues los del Resident igual Tienen una obsesión malsana Con los ojos No sé si es que alguno tendrá un orzuelo o algo No sé Sí, sí, sí Esta gente tiene que estar perturbada No es normal Los juegos que hacen Vale Acabo el mío Y empiezo con el tuyo Pero en serio O sea Vale ¿Ya está? ¿Ha acabado ya esto o qué? No, no ha acabado Que va a acabar Ahora abre el ojo Una niña grande Hostias ¿Había uno más grande? Solo eres un hombre ¿Qué haces? Pero que no me toques ¿Pero por qué no me puedo curar? ¿Por qué no me puedo curar? Pero déjame tranquilo Madre mía Pobre chico, eh Ya se está pasando ganutas Hola, Evan ¿Qué tal? Pero me quieres dejar tranquilo Vieja de los cojones ¿Quién me ha llamado ahora? Venga Venga, cógelo Venga, cógelo Cógelo Hostia Misión de spa Acabó, dice ¡El ojo! ¡El ojo! ¡El ojo! Muérete ya Asquerosa Muérete Ha muerto ¿Qué se ha muerto? Pues viendo a ver si mato a la vieja esta Que no sea Evil Que no se quiere morir A ver, yo lo de bailar Ya sabéis que no Reiki Reiki Yo no voy a bailar Yo no voy a bailar Es que Es que estoy viendo esto Si lo pongo eso ahora mismo Me he tapado media pantalla Y voló Por fin Por fin Reiki Luego si quieres te pongo un bailecito Va Ahora cuando acabe Te pongo un bailecito Para que lo disfrutes Para ti solo Ahora surprise Que surprise Que surprise ¿Este quién es? ¿Hola? Soy Redfield ¿Qué dices? Por fin Por fin te encontramos ¿Qué dices? ¿Por qué habéis tardado tanto? Ahora viene el cabrón El Chris Ahora viene Hijo puta Hijo de puta Viene ahora Que ya me los he cargado todos Qué mamón Mira Mía Mía Algún día Algún día lo veréis en directo Togo A Reiki A Togo El otro día creo que lo enseñé En la camp Qué cabrón el Chris Ahora viene ¿Sabes? Ahora sí Ya se ha acabado Mía y yo No fuimos las únicas Gracias por pasarte Y por la sub Tío Muchas gracias por la sub Eveline Los transformó Pero ahora está muerta Vrela Y esta gente Han venido a hacer limpieza Qué paisajes Qué hermosura Mía Pero ha vuelto Y quiere volver a empezar Dejar atrás todo esto Puede que esta sea La nueva puerta Qué final Vale